¿Eh? Eddie. ¿Sí? Eddie, qué bueno que te veo. Sí. Oye, ¿tú crees que con estas flores Lula acepte ser mi novia? Por supuesto, trajiste exactamente lo que yo te había pedido y a Lula le va a fascinar. Bueno, está bien. Cuando Lula diga que sí, te pago lo que falta del dinero, ¿ok? Solamente recuerda todas las cosas que habíamos dicho, ¿ok? Y Lula va a caer redondita a tus pies. Bueno, gracias. Sí, Pato. Sí, Pato. Eddie, ¿estás seguro de que con este look voy a conquistar a Lula? Majestad de la noche, por supuesto que sí. Con esto que acabas de hacer y con todas las demás cosas que habíamos dicho, Lula va a caer redondita a tus pies. Bueno, está bien, pero con el adelanto que te di, espero ver resultados muy pronto, Eddie. Confía en Eddie y el amor llegará a tus pies. Hay algo en ti, divino y angelical, que te hace irresistible. Tú sabes bien, que me haces falta si no estás. Hay algo en ti, tan mágico y especial, que te hace irresistible. Tú sabes bien, que me haces falta si no estás. L, A, U, L, L, A, U, L. L, A, U, 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 A, U Me piden que vaya a poco. Lula, Lula, ¿dónde estás? Tienes un segundo. Para desaparecer, hay de mi clase. Uno. Ya. Lula. Una más. Una más. ¡Fuera! Tienes, dos, segunda. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esto! ¡Se suspende la clase en este segundo! Demasiado amor en el aire. ¡Fuera! Y tú, Lula, no te muevas. Tienes un punto menos en tu calificación final. Tienes un punto menos que tú la más digas a tu amor. ¡Fuera! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tal la cara de Lula cuando entraron las burristas? Ya sé. Sería increíble que te cortejen de esa manera. Ay, yo sería feliz si alguien tuviera esos detalles conmigo. Ya sé. La verdad, Lula es muy afortunada de que dos chicos les estoy tratando de conquistar. Bueno, aunque no siempre las cosas salen bien, ¿eh? Valentina, ¿qué dices? Todo salió perfecto. Sí, pero es que a veces tanto amor puede crear como un ambiente medio raro. No sé. ¿Cómo puedes decir eso? Nat, ayer a Nico se le ocurrió llevarme serenata. ¿Qué? ¡Valentina! ¡Wow! ¿Es en serio? Sí, fue hermoso. Hasta que a mi mamá le vendió una cubeta de agua helada en la cara. ¿Qué? ¡Horror! Sí, y no solo eso. Ahora mi mamá se está volviendo loca porque cree que yo le doy alas a Nico y no sé qué cuántos cuentos. Valentina, no te preocupes, por eso sí, disfruta el amor. Si alguien me hiciera una canción y me la cantara, de verdad, me sentiría en las nubes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!